¡Bandito, ya cállate! ¿Vas a empeorar las cosas? ¿No te das cuenta que por tu culpa estamos encerrados? ¿Por qué? Las rulos. Dios mío, qué rico. Yo quiero que me domine la niña. Pero es que la mente siempre tiene que estar por encima del cuerpo. ¿Encima del cuerpo, dices? Ay, Juanita, por Dios. Juanita. Juanita. ¿Tito bailando calato? ¿Lorena? ¿Qué es esto? No, necesito contexto. Ay, Dios. Qué feo. ¿Qué pasó? Tu mamá y yo somos pareja. Y justamente por eso, hace unas horas, hoy, salíamos de un lugar donde van las parejas. Sí, 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 lo sé. Todo el mundo lo sabe y soy la burla de todo el colegio.